¿Te parece que lo escuchemos? A mi me gustaría invitarlo A mi no se si me gustaría Estamos en problemas Si no le gustaría Lo que a vos te pinte Lo escuchamos La agua pasa La agua pasa La agua sigue su camino La agua pasa La agua pasa Parejando con su trino Su regalito en la tierra Verde, pasto, la madera La agua pasa Y queda brillo La agua pasa La agua pasa La agua pasa La agua pasa Quebra de sol de la tarde Ilumina su camino La agua pasa Barre todos Los quebrantos que hay conmigo La agua pasa Tal hombre queda Contemplando su silencio La agua pasa El agua pasa El agua pasa La agua pasa, la agua pasa Canto del fuego a escondir Aflorando en sus orillas La agua pasa con su aliento Apacigua el incendiado cuerpo Esconde las penas La agua pasa Se la lleva La agua lleva los lamentos La agua pasa Se la lleva La agua lleva los lamentos La agua lleva los lamentos se puede aplaudir gracias que siga ¿sigo? a ver, ¿puedo agarrar el chip? lo que escuchamos era el agua pasa el agua pasa, si eso ya en la letra, bastante explícita un candombe, por ejemplo se llama milongón de la empedrera que se lo hice a los candomberos de la plata a ver si aprendo a hablar oiga señorita no me diga usted su nombre oiga señorita no me diga usted su nombre si no quiere revelar lo que aquí se esconde si no quiere revelar lo que aquí se esconde esos zapatitos que flotan por la empedrera esos zapatitos que flotan por la empedrera sienten con el milongón el baile de sus caderas sienten con el milongón el baile de sus caderas que no se apaguen las velas que no paren la madera con la cadencia sabrosa que bailan aquí en mi plaza abrigándose las brazas de la gente que se goza oiga señorita no me mire hacia los ojos oiga señorita no me mire hacia los ojos si no quiere despertar todos mis antojos si no quiere despertar todos mis antojos mano baja el cuero raíces bajo la piedra mano baja el cuero raíces bajo la piedra va regando el milongón va regando el milongón flores por las callejuelas que no se apaguen las velas que no paren la madera con la cadencia sabrosa que bailan aquí en mi plaza abrigándose las brazas de la gente que se goza que no se apaguen las velas que no paren la madera con la cadencia sabrosa que bailan aquí en mi plaza abrigándose las velas de la gente que se goza abrigándose la brasa de la gente que se goza abrigándose la brasa de la gente que se goza Otro aplauso